La reapertura de restaurantes en la CDMX será gradual, escalonada y con las siguientes condiciones. 1. Contar con una terraza y espacio al aire libre. Pueden hacer uso de banquetas, cajones de estacionamiento y parques en el caso de que estén cerca. 2. Mantener una distancia de 1.5 metros entre mesas y acomodadas en zigzag. 3. No más de 4 personas por mesa. 4. El registro con código QR de cada comensal. 5. Realizar pruebas de COVID-19 tipo PCR a los empleados cada semana. 6. El consumo estará permitido de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Después de esa hora, solo habrá servicio para llevar a domicilio.